Os habéis fijado que siempre que hablamos del mundo de los videojuegos o de si un jugador es mejor u otro es peor Siempre, da igual que entre nosotros, una empresa, quien sea, una entidad, lo que sea Siempre como que se deja de lado o se tiende a dejar de lado al sector de jugadoras o de fans femeninos O sea, ¿os habéis fijado? Es sorprendente desde luego que esto ocurra y lo digo desde el punto de vista negativo Porque no solamente desde los últimos años cada vez son más las chicas que juegan a videojuegos y está genial y de verdad que de 10 Sino que además, muchas de las que juegan son buenas Y cuando digo buenas, digo muy buenas, son auténticas bestias Y eso es lo que hoy vamos a ver en el canal Porque sí, no preguntéis por qué, pero anoche me fui a dormir pensando en esto ¿Por qué no suele haber tanto reconocimiento, por así decirlo? ¿Por qué la gente no se suele fijar tanto en las jugadoras, por así decirlo? Y en las locuras que hacen Pues bien, hoy eso en el canal va a cambiar Porque me apetece Hoy se acabó el mejor jugador, se acabó que es el niño de 13 años No, no, hoy, chicas, hoy os traigo la mejor jugadora de Fortnite Y además, vamos a ver también la segunda mejor jugadora y la tercera Para hacer el vídeo súper completo Así que esto va dedicado para eso Para todas las jugadoras que no sé por qué Ya digo, anoche me empecé a rayar y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente no lo tiene en cuenta? A nivel general, ojo, hay excepciones como este vídeo Y como siempre, chicos, chicas No olvidéis dejar un buen me gusta en este vídeo Si queréis más episodios de esta miniserie No olvidéis suscribiros y activar la campanita Si aún no lo estáis Y por supuesto, ponedos cómodos y cómodas Porque empezamos La primera de ellas, chicos, en el top número 3 Es la buena de Dani Fijaos, sí Este es el nivel El nivel es muy, muy, muy alto Y yo no sé vosotros Por eso sí, esto es un trickshot 360 Oh, my God Así va a ser el tema este ¿Veis por lo que os decía? Que la gente tiene que conocer A estas chicas O en general A las chicas que juegan Porque de verdad que lo merecen E insisto Yo no sé vosotros Pero las que aparecen aquí No he oído hablar de ellas Y son las tres mejores del mundo A nivel, digamos, de opinión general Por así decirlo Así que por supuesto Voy a dejar sus tweets Aquí abajo en la descripción Por si las queréis seguir O lo que sea Así que máximos queridos para ella Vaya pedazo Vaya pedazo de jugada Que se ha hecho Máximos créditos para ellas Y también por supuesto Voy a dejar como siempre El vídeo original Aquí abajo en la descripción Dicho esto Vamos a delitarnos Con las jugadas De estas Como decía al principio En la intro De estas bestias Del Fortnite Que vuelvo a decir Que sí Que mucho ninja Que mucho no sé qué No sé cuánto Pero insisto Muy poco he oído hablar yo De esta chica No sé vosotros Pero bueno Ya estáis viendo el nivel de construcción Ya estáis viendo la precisión Estáis viendo un poco Cómo se desenvuelve E insisto Esta se supone que es La tercera mejor jugadora Del mundo Cuando lleguemos a la primera Creo que vamos a flipar Y digo creo Porque no he visto los clips De la primera Así que he visto los clips De esta chica Y me ha sorprendido De hecho por ejemplo Me gustaría destacaros Que lleva ahora mismo 14 kills Y aún quedan 12 todavía Por matar O sea Las partidas Insisto Son de un nivel Muy alto O sea no alto Sino muy 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 alto Y eso es lo que me daba rabia Porque estoy viendo y tal Y es lo que me daba rabia Que jolín Vaya pedazo de nivel que tienen E insisto Yo no sé vosotros Pero no había oído hablar De estas chicas Nunca he oído hablar Que si Miz Que si Ninja Que si Lolito Gente que es súper buena Por supuesto Y eso no se lo quita a nadie Pero bueno Pues eso Ha estado un poco el tema Y lo he dicho Me rayé Y bueno Por eso estoy haciendo este vídeo Porque me apetece Porque quiero también cambiar un poco Y que las conozcáis El top número 2 Como estoy viendo Se llama Chica Life Así que Bueno vamos a ver Que es lo que hace Chica Life A partir de aquí ya no he visto nada No tengo ni idea O sea ¿Os habéis fijado en la reacción Que ha tenido? Fijaos en su reacción No ha hecho nada No ha hecho nada En absoluto O sea Lo he visto como algo normal Meto yo Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Hago yo ese tiro Con el rifle de caza Y me veis Bueno ya me conocéis Tirando de por la ventana O sea saltando Con la ventana cerrada O sea la atravieso Y la chica metió ese tiraco Y ni se ha movido O sea ni se ha movido Porque lo veo algo normal O sea ¿Vale? O sea ya vais entendiendo Por qué quería hacer este vídeo ¿No? Y por qué quería Mostraros todo esto Lo vais pillando Correcto Genial Carrito de la compra A pinch Uf Llega a meter eso Llega a meter eso Ni sabía Que se podía De mi vida Y de mi corazón Ni sabía Que se podía hacer eso Con el carro de la compra Para empezar Para empezar Madre De mi vida Madre de Dios Ya la estáis siguiendo En Twitch Dicho lo que sea Porque vamos O sea Hay por cierto Que nadie piense Que me han pagado Ninguna de estas chicas Por hacer este Y nada por el estilo Lo hago porque me da la gana Porque me apetece Porque quiero Que ya veo Algún ingenio en los comentarios No Si es que te han pagado Para que Vamos a ver Cuando me pagan Lo digo Ya lo sabéis Aunque mucha gente Te lo moleste Lo digo Y este no No es el caso Vaya gripazos Cuidado Tienen que estar muertas No porque construye Como Eh Sabéis este Si como se llama Ninja Pues No se me da La impresión No me quiero venir arriba Pero da la impresión De que Lo que es mal No construye Quickscope En Fortnite Vale Ahí se ha equivocado Con la granada de impulso Pero no os preocupéis Se equivoca una vez Y ya está Con una vez Es más que suficiente Para que equivocarse más Mami get the camera Mami get the camera ¿Veis su actitud? O sea Ve muchas de las jugadas Impresionantes Como algo normal O sea Eso es el nivel Y la mejor jugadora Del mundo chicos Es Lo ella Según Ya digo La opinión de la gente En general Yo no lo sé Porque insisto No las conocía O sea No tenía ni idea Ahora ya Las conozco Y creenme que Algún directo Voy a intentar ver Para aprender Más que nada Como veo a la gente pro De verdad Y Por cierto Esto es en el modo De competir Tal cual Y se sabe los bailes De memoria En serio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno que sabe los bailes También de memoria Atención a lo bella Que empieza fuerte Atención a lo bella Que empieza fuerte Y sube al carro Supercar Supercar What the fuck Madre mía Madre mía Habéis visto Pero No será esta Miss Sniper ¿No? Esos dos tiracos Que se ha sacado de la manga O sea, quiero decir ¿Son legales? Aquí en España No son legales Ya os lo digo No sé si en Estados Unidos Inglaterra O donde sea A lo mejor es legal Pero estos tiros Te digo yo Que los metes en España Y te detienen Tengo una idea Dice Tengo una idea Atención a la idea Atención a lo bella Y su idea No 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 Qué buena Qué inteligente Como tenía el jetpack Lo ha pillado al vuelo ¿Veis lo que os decía Al inicio De este vídeo? ¿Veis lo que os decía Al inicio De este vídeo? Fuera bromas Algunas jugadas Están a la altura De Como os decía antes De los mejores jugadores Del mundo A nivel general Vamos Eso de cazar en el aire Alguien según cae Con la scar Poca vez Lo he visto Vamos Yo Al menos en lo personal Bueno Ya es como digo Como construye Nada que envidiar A nadie O sea Se ha caído el otro Se ha caído el otro Lo que decía del jetpack Vaya pedazo de jugada La de liarle con el jetpack O sea En plan Romper la estructura Y liarle con el jetpack Porque ella no puede morir Evidentemente por caída Se puede salvar con el jetpack O sea Jugadas muy inteligentes No sé chicos No sé vosotros Pero yo desde luego Como digo Creo que esta gente Estas chicas en este caso Merecen más reconocimiento Más mérito Por como juegan El nivel que tienen Y sobre todo también Evidentemente la capacidad De entretener Gracias a su gameplay Eso es obvio Así que Bueno Pues estas chicos Han sido las tres mejores jugadoras Del mundo de Fortnite A día de hoy Según la opinión general Y la mejor jugadora del mundo La buena de lo ella Así que como digo Tenéis sus tweets Aquí abajo en la descripción Por si las queréis seguir O lo que sea Sus nombres Y bueno Poco más Yo desde luego Flipando Por darme cuenta Otra semana más De lo malo que soy En Fortnite En comparación A esta gente Que es que no Que es que no Parece que sean De este planeta Pero bueno También como siempre Muchas gracias Por estar otro día Aquí más Acompañándome en el canal E insisto No olvidéis dejar Un buen me gusta Suscribiros Si aún no lo estáis Activando la campanita Y el vídeo original Como siempre estará Aquí abajo en la descripción Por si alguien lo quiere ver Sin mi reacción O lo que sea Y nada Poco más Mañana estamos De vuelta en el canal Chicos Chicas Muchas gracias Y lo he dicho Hasta mañana Adiós Vaya Bestias O sea Pero bestias